4. Meghan Markle y el príncipe Harry podrían sentir la fuerza de la ira de la reina al ignorar las reglas durante su próximo viaje al Reino Unido, afirmó un experto real.El comentarista real Duncan Larcome advirtió que la visita de Meghan y Harry al Reino Unido será increíblemente de alto perfil, que describió como una provocación calculada. Su próxima visita, que comenzará en Manchester el 5 de septiembre, será el primer viaje de los Assex al Reino Unido desde el jubileo de platino de la reina en Ju.La pareja ha planeado el viaje para reunirse con organizaciones benéficas cerca de sus corazones.Hablando sobre la visita, Larcome dijo, para el observador casual, especialmente en el extranjero y aún más en Estados Unidos, parecerá que Harry y Meghan han vuelto a hacer trabajos reales, especialmente dado que uno de los trabajos que Harry está haciendo es el Weichill. Premios para niños enfermos, lo que siempre solía hacer cuando en realidad era un miembro de la realeza que trabajaba. Será de un perfil increíble. Estarán en todos los medios, y no podrás poner un papel de fumar entre lo que están haciendo Harry, y Meghan y lo que están haciendo Will y Kate. Es una provocación calculada de su parte. Están tentando seriamente su suerte y arriesgándose a la ira de la reina. A pesar de la advertencia de Larcome, también ha habido entusiasmo por el regreso de Meghan y Harry al Reino Unido. Charity One Young World, que será la primera parada del viaje de Meghan y Harry, dijo que está encantada de que la pareja asista a su cumbre de Manchester. Elogió a la duquesa por ser una orgullosa consejera mundial de One Young desde dos años. Los usuarios de las redes sociales dieron la bienvenida al viaje de Sussex al Reino Unido, con uno, los hermanos filis, arroba fillis brotero uno, escribiendo, no puedo esperar, amo al príncipe Harry y la princesa Meghan. Otro, Rick Diddy, arroba Rick Diddy dos, dijo, maravillosa pareja. Los amo cada vez más, mientras que han, arroba divinel y Meghan, agregó, maravillosas noticias. Harán un trabajo increíble e inspirarán a muchos. Hacen un. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!